8 y 9 minutos del mañana, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV. Los pongo en contexto. El gobierno del presidente Javier Milei reiteró su apoyo a los venezolanos y a través de la Dirección Nacional de Migraciones, anunció en Gaceta Oficial que permitirá desde el pasado viernes la regularización de los extranjeros venezolanos que hayan ingresado de manera irregular por la falta de apostillas en sus documentos o que vengan ahora y no tengan cómo hacerlo. Para explicarnos en qué consiste y cómo funciona este nuevo plan, tenemos con nosotros el día de hoy a la defensora de los derechos humanos, Elisa Trota. Elisa, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Quisiera que nos pusieras un poco bajo el panorama del objetivo y a quiénes beneficia sobre todo este plan de regularización en Argentina. Sí, este es un gran avance que se logró en conjunto, como bien dijiste, con la Dirección Nacional de Migraciones, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, con los que venimos trabajando en los últimos meses, con dos objetivos principales. Por un lado, regularizar a los venezolanos que ya están en territorio argentino, pero que no habían podido hacerlo justamente por falta de documentación vigente o en algunos casos la postilla. En este sentido, es importante destacar que una de las cosas que además incentivamos para que se acelerara el proceso tiene que ver además con el cierre de la embajada y del consulado de Venezuela en Argentina por parte del régimen que deja huérfanos a los venezolanos viviendo en este país. Y por el otro lado, el segundo objetivo tiene que ver con los venezolanos que quieran ingresar a partir de ahora al país, que podrán hacerlo por un plazo de 90 días con la cédula o el pasaporte vencido. Esto también es un avance muy importante en el que insistimos y en el que tuvimos una respuesta positiva por parte del gobierno argentino, que viene generando distintas soluciones a todos los problemas que enfrentamos los venezolanos, tanto fuera como dentro del territorio nacional y te diría que en general viene construyendo una política integral en ese sentido. Élice, ¿tiene un estimado de cuántos venezolanos se ven beneficiados en este momento con esta medida migratoria? Entre 7.000 y 10.000 venezolanos, estimamos que son los venezolanos que básicamente quedaron en el limbo después de que el gobierno anterior, el gobierno Alberto Fernández, levantara un decreto que ya existía con ciertas flexibilizaciones y ciertos beneficios migratorios. Este es el estimado que tenemos, los nuevos venezolanos que van a ingresar es difícil estimarlo, pero si la situación trágica que hay hoy en día en Venezuela, la persecución, la crisis humanitaria compleja y básicamente la insistencia de Maduro de atornillarse en el poder por la fuerza continua, sabemos que las estimaciones de los organismos internacionales en este sentido son muy alarmantes, pues el éxodo venezolano va a crecer de manera exponencial, como ya incluso se está viviendo en varias fronteras del país. Elisa, ¿cuáles son los retos para los venezolanos que están de manera irregular y cuáles serían los beneficios optando con esta nueva regulación? Bueno, te diría que los retos inicialmente tienen que ver con que puedan regularizarse lo más pronto posible, esta medida va a entrar en vigor a partir del día hábil 10, digamos esto fue publicado el viernes, 10 días contados después del viernes y por los próximos 90 días. Mi invitación es a que se informen de la mejor manera posible, en conjunto con una organización venezolana como Alianza por Venezuela y algunas otras estamos organizando diversas actividades para poder brindar la información de manera veraz, para aclarar dudas, por supuesto también en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y a partir de ahí poder hacer la vida lo más normal posible, como se viene haciendo de alguna forma en este país que la verdad es que ha tenido y ha mostrado una solidaridad constante hacia los venezolanos pero poder tener tus papeles regularizados sin duda alguna marca una diferencia y la invitación también a aquellos a quienes quieran venir a Argentina a que se informen y en general yo creo que uno tiene que tener en la medida las posibilidades más allá de la grave crisis que asedia a los venezolanos tener una migración responsable y poder informarse lo suficiente antes de decidir ir hacia otro país en el caso específicamente a Argentina estamos a disposición para poder aclarar estas dudas como dije en distintos eventos presenciales o virtuales que vamos a estar realizando Elisa, ¿cuáles serían en todo caso los requisitos básicos para las personas que quieran optar y el tiempo estimado de respuesta para poder obtener esta regulación migratoria? Bueno, contar con la documentación nuevamente ya sea vigente o vencida el pasaporte, cédula de identidad en el caso de los menores de edad de nueve años que no cuentan con cédula de identidad se va a aceptar la partida de nacimiento excepcionalmente sin la postilla y todos los requisitos que van a estar publicados en la página de la Dirección Nacional de Inmigraciones con los tiempos que estimarán ellos en ese sentido no puedo dar una respuesta concreta pero estoy segura que van a tratar de hacerlo con la mayor celeridad posible porque la intención justamente del gobierno argentino es poder regularizar a estos migrantes lo más pronto posible ¿Cómo esto, por ejemplo, le abre las puertas a la parte productiva del país a la parte social y también a los niños? ¿Cómo funciona el derecho a la educación y a la salud? El derecho a la educación y a la salud en Argentina es un derecho universal, es un derecho público a que todas las personas que viven en este país documentadas o no tienen acceso esto es importante destacarlo y por supuesto la parte productiva empieza a cambiar de forma relevante la realidad de las personas porque ya con un DNI, con un documento de identidad una persona puede abrirse una cuenta de banco puede alquilar un departamento puede ejercer distintas compras y ventas puede generar un emprendimiento entonces para nosotros marca una diferencia fundamental el poder estar regularizado porque además como siempre he dicho yo creo que más allá de la situación de cualquier migrante que en la mayoría de los casos y sobre todo en la venezolana se va sin querer hacerlo se va del país sin querer hacerlo pero apuesta a hacerlo no solo para generarse un mejor futuro sino también para aportar al país que lo recibe ¿Cómo está en este momento la situación económica de Argentina y cuáles serían como las principales recomendaciones para las personas que van llegando? Es una situación compleja Argentina sigue siendo un país con una inflación una de las inflaciones más grandes de la región pero en donde el actual gobierno está apostando a poder normalizar esta situación sin embargo hemos visto como emprendedores venezolanos han salido adelante y la verdad es que en la mayoría de los casos son un ejemplo, son un orgullo para todos los venezolanos hemos visto como los emprendimientos venezolanos se han apoderado del corazón también de los argentinos desde la comida y los distintos productos que ofrecen y también el aprecio por parte de los argentinos de ver como estos migrantes vienen justamente con ánimos de trabajar, con ánimos de salir adelante con ánimos de integrarse a este generoso país que nos recibe ¿Cómo ha sido ese proceso de integración? ¿La medida, por ejemplo, cómo ha sido asumida por la sociedad civil y en especial por nuestra comunidad venezolana allí en Argentina? En general ha sido muy positiva hay un entendimiento muy importante por parte de los argentinos de lo que sucede en Venezuela de la grave crisis que atraviesa el país de la situación política, de la persecución y la solidaridad no se hace esperar en este sentido La realidad es que la comunidad venezolana estaba esperando ya hace algún tiempo que esta medida se tomara como dije, lamentablemente el gobierno anterior tuvo una actitud muy displicente para con los venezolanos y por eso apenas asumió este gobierno nos pusimos a trabajar nuevamente con los distintos organismos del Estado como la Cancillería, el Ministerio de Seguridad el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones para poder hacer esto realidad Así que en general han tomado esta nueva resolución con alegría porque bueno, es justamente poder optar a hacer la vida lo más normal posible más allá de que estemos lejos de Venezuela Elisa, sin duda alguna Argentina tiene sus problemas económicos bien importantes, para ese venezolano que desea radicarse en ese país, digamos ¿qué tendría que tomar en cuenta? ¿cómo está el tema de la renta? ¿las opciones reales de empleo? para que ese venezolano que va sepa que tiene oportunidades realmente de poder progresar y salir adelante Sí, bueno, yo creo que nada nunca es completo y si bien Argentina tiene este régimen migratorio que tiende a beneficiar y a solidarizarse con los venezolanos hay que tener en cuenta que la situación económica Argentina no está pasando por un buen momento esto no tiene que ver con los venezolanos tiene que ver con el país en general si bien se están aplicando medidas que intentan salir de esta crisis esa es la realidad hay una inflación importante los precios de la vida son muy altos en comparación con los salarios pero bueno, es lo que sucede sí es muy importante destacar para las personas que vengan que lo que tiene que ver con el alquiler todavía es un asunto pendiente no solo para los venezolanos sino en general para los argentinos porque se piden algunos requisitos que no son fáciles de obtener como es una garantía inmobiliaria más allá de esto los precios son altos están en este momento dolarizados cuando la economía del país no lo está pero nuevamente es una realidad que afecta a muchos países pero sí es importante que se tenga en cuenta y que siempre se haga una investigación lo más profunda posible antes de decir emigrar no a Argentina a cualquier país del mundo sí, hay una comunidad de venezolanos bien importante en Argentina hay estas ONGs que prestan ayuda porque siempre cuando uno arranca es importante como el empujoncito que de pronto te ayuden con comida o con algunos enseres o algunos puntos donde la gente pueda empezar a radicarse en algún hogar, sabes, de acogida sí, así es hay varias organizaciones entre ellas Alianza por Venezuela le invito a que la siguen Alianza X Venezuela hay distintas organizaciones también que brindan ayuda asistencial sobre todo para quienes están llegando como Baires de Libertad y después hay muchas organizaciones que están más especializadas en lo que tiene que ver a veces con la convalidación de los títulos como es el caso de los médicos venezolanos en Argentina que han hecho una gran labor los psicólogos venezolanos en Argentina los odontólogos venezolanos en Argentina los maestros, los docentes venezolanos en Argentina la verdad es que en general en Argentina siempre digo que es una diáspora muy organizada y nos orgullece porque es organizada, es activa y está presente incluso en Venezuela más allá de la distancia Elisa, gracias por estar con nosotros y compartir esta información importante para nuestra audiencia ahí están las redes sociales de Alianza con Venezuela para que ustedes puedan buscar todos los requisitos y poder verse beneficiado con este programa que acaba de implementar el gobierno del presidente Milley feliz día para ti seguiremos en contacto buenos días, muchas gracias hasta luego era Elisa Trota ella es defensora de los derechos humanos hablándonos el día de hoy sobre esta nueva medida migratoria aplicada para quienes están en situación irregular en Argentina y para las personas que van llegando al país hacemos esta hora una breve pausa comercial quédese con nosotros al regreso mucho más y buenos días por BPI TV quédese allí